Bienvenidos a este vídeo de análisis Bankinder sobre Orange. Los resultados de 2019 muestran crecimientos superiores a lo que estimaba el consenso. Sin embargo lo hacen gracias a la buena evolución en Oriente Medio y en África. Lo que nos gustaría ver es una mejora en España y en Francia de manera sostenida en el tiempo. Por eso de momento hemos mantenido nuestra recomendación en neutral. Es verdad que en Francia hemos visto cierta mejora en el cuarto trimestre. Los ingresos crecen en el entorno del 1,1% y valoramos positivamente la estrategia de la compañía centrada en potenciar el negocio de low cost aquí en España. Sin embargo como digo antes de mejorar nuestra recomendación necesitaríamos ver que estas tendencias se van asentando en el tiempo. Por tanto de momento recomendación de neutral. Les invito a leer la nota completa en el broker de Bankinter. Gracias.